Tras haberlo anticipado hace unos días la casa alemana finalmente dio a conocer los datos oficiales del nuevo volkswagen golf gti uno de los modelos más esperados del año y que al igual que la variante estándar llega a su octava generación convertido en el referente de su segmento el de los autos compactos de alto rendimiento aunque el diseño básico del volkswagen golf 8 sigue latente la marca añadió varios elementos diferenciales como una línea iluminada en el frontal del auto la clásica barra horizontal roja y unas tomas de aire en forma de panal de abeja con nuevas luces led en el parachoques el cual adquiere un aspecto más deportivo en los costados del golf gti hay rines del nuevo diseño de entre 17 y 19 pulgadas mientras que en la parte posterior tenemos unos stops led un parachoques más esculpido con doble salida de escape y un spoiler más inclinado asimismo la insignia gti se ha movido al centro del portón y al igual que en el golf 8 sólo hará versiones de 5 puertos la cabina no tiene tantas diferencias en relación al modelo base y siguen vigentes opciones como un panel de instrumentos digital de 10,2 pulgadas una pantalla central de 10 pulgadas y toda la tecnología ya vista en términos de confort conectividad y asistencias a la conducción del volkswagen golf 8 eso sí no pueden faltar los asientos deportivos con los clásicos tapizados a cuadros en el entorno del conductor el golf gti también cuenta con un volante deportivo pedales metálico y varias insignias gti junto con detalles específicos en color rojo por su parte el tren de rodaje puede ser mejorado con el chasis adaptativo dcc el cual regula la dureza de los amortiguadores casi en tiempo real en virtud a diversos parámetros de conducción y del camino no menos importante resulta el tren motriz y es que un bloque 2.0 tsi de 245 caballos de potencia y 370 nm de torque será el encargado de animar a este hot hatch acoplado a una caja mecánica de 6 cambios o una dsg de siete relaciones con levas en el volante la suspensión es independiente en ambos setes y contará con un selector de varios modos de manejo para brindar diversas configuraciones de uso volkswagen todavía no ha divulgado las cifras de desempeño pero es de suponer que mejore los registros del modelo actual y aunque no está previsto que el golf 8 se comercialice en américa es muy probable que este modelo de alto desempeño si llegue a este lado del mundo por lo que no hay que perder las esperanzas de verlo rodar en las vías colombianas qué les pareció el nuevo volkswagen golf 8 gti creen que es uno de los lanzamientos más importantes del auto show de ginebra 2020 déjenos todos sus comentarios al final de este vídeo 7 7 6 7 7 ¡Gracias!